Y nos vamos ahora al comando en jefe de las Fuerzas Armadas, habla el general Calimán, escuchamos. Bolivia, sacando este comunicado de prensa del mando militar y de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del Estado Provincial de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la constitución política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y dulto a nuestras familias. Muchas gracias. Gracias.